¡Ale, te estoy llamando hace dos horas! ¿No podés tener el teléfono apagado? La mami se empezó a ahogar mal y le faltaba el aire y la tuvimos que traer de urgencias a la clínica. Por favor, venite ya para acá. Dale. ¡Ale, te estoy llamando hace dos horas! ¡Ale, te estoy llamando! ¡Ale, te estoy llamando! ¡Ale, te estoy llamando hace dos horas! ¡Ale, te estoy llamando hace dos horas! ¡Ale, te estoy llamando!